En mi momento más esquizofrénico pensé en perdonarte igual darte un chance Y un repaso, ya rogo mucho y ya me pasé de cabrón En mi momento más esquizofrénico te llevé serenata la banda hasta tu casa Y un ramo buchón y un montón de globos con forma de corazón Te vas a quedar con las ganas porque ando sobrado de orgullón Pa' aquellas que no está pelada recuperar lo que fue tuyo Y voy a omitir las razones que me dan justificaciones Pa' recaer en los excesos por malas administraciones Te vas a quedar con las ganas ahora métase a la fila A soportar y sin Yolanda porque ahora sí viene la mía Cuanto dure la temporada a ciencia cierta no sabría Usted siga le echando ganas que a lo mejor en la otra vida Que a lo mejor en la otra vida te sacas la lotería Te vas a quedar con las ganas porque ando sobrado de orgullón Pa' aquellas que no está pelada recuperar lo que fue tuyo Y voy a omitir las razones que me dan justificaciones Pa' recaer en los excesos por malas administraciones Te vas a quedar con las ganas ahora métase a la fila A soportar y sin Yolanda porque ahora sí viene la mía Cuanto dure la temporada a ciencia cierta no sabría Usted siga le echando ganas que a lo mejor en la otra vida Que a lo mejor en la otra vida te sacas la lotería Pero yo sé que no sabía Solo sabía lo mejor en la otra vida Asegadar lo mejor en la otra vida Por favor en la otra vida te sacas la partenina Que a lo mejor en la otra vida te sacas la fortuna Gracias.